¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias de nuevo por gastar un ratito conmigo. Divorcio, video número dos. Muy bien, hablamos en el primer video de que cuando hay hijos, definitivamente usted tiene que hacer todo lo posible para que ese divorcio sea amigable. Sencillamente porque va a ser mejor para su expareja, para usted y más importante, para sus hijos. También hablé de que en el proceso del divorcio, usted está muy ocupado tratando de sobrevivir. Quizás va a perder sus posesiones, la casa que tenían juntos, quizás ella puso un buen abogado o el juez está diciendo, bueno, su pensión alimenticia va a ser esta, etcétera, etcétera. Y de repente usted tiene que seguir con una carga financiera muy grande, limitándose en lo que usted puede hacer con el resto de su vida. Usted está preocupándose por usted, por lo que va a pasar y no tiene tiempo realmente de verse así internamente. Por eso, mi tercer consejo, el cual está escrito, es algo fundamental. Trate de no involucrarse sentimentalmente. Porque amigos, a eso le dicen salir de un sartén caliente para volver a entrar a un sartén caliente. El sartén está demasiado caliente, usted se va a quemar. Y si usted no se quema en ese momento, pues lógicamente que al que usted le va a hacer mucho daño es a esa mujer que se arrima a usted, quizás con una esperanza de formar otra familia, mientras que usted tan siquiera se ha recuperado. Y digo esto, amigos, porque los números no mienten, los números no mienten. Esto se llama relaciones de rebote, rebound. Usted está rebotando de una y pues viene y usted piensa que esta otra mujer lo va a salvar. No, no es así. Ninguna mujer lo va a salvar a usted. El único que se salva es usted mismo. Uno se salva a sí mismo y usted tiene que ir internamente y ver qué son los problemas de la niñez que usted sigue acarreando en su vida adulta que producen que haya gente que no quiera seguir con usted en una relación formal. Amigos, yo hablo de esto porque yo, yo tengo muchos problemas. Hablo de esto y sigo estudiando esto porque yo soy, yo soy una persona que me he estado recuperando de un montón de traumas de niñez. Es decir, quizás no he hablado a fondo, pero yo tengo muchos problemas y he tenido que trabajar muy duro para solucionarlos. El hecho de que mi padre no estuvo en mi casa de tiempo completo, el hecho de que mi madre fue, nunca mencionó nada, nunca quiso discutir el tema conmigo. El ser que he más querido en esta vida, que he sido mi hermano, realmente es, definitivamente es esa persona que siempre aniré, siempre aniraba y que el hecho de que él se fuera tan joven de nuestro pueblo y que lo hubiera, tampoco en mi juventud me perjudicó mucho. Yo soy una persona que sufro de síndrome de abandono. Yo hablo de esto con mucha convicción, amigos, porque no solamente lo he vivido, lo estoy viviendo. Y a la misma vez, a la misma vez, estoy viviendo el fruto del amor. Estoy viviendo el fruto del esfuerzo. Yo les digo a ustedes con convicción, ustedes tienen que sanarse. Y si no logran sanarse, usted tiene que estar completamente claro que usted trae un problema, un problema de la juventud, un problema de la niñez, y que ese problema va a hacer que usted tenga problemas, valga la redundancia, con esa mujer que usted quiere, con esa pareja. E igualmente, crear sus hijos y tener una vida familiar. Los hombres, seguimos con la idea de que sería bonito tener una familia, crear sus hijos, y tener una compañera al cual uno quiera, y a la misma vez, esa compañera lo quiera uno. Entonces, mi tercer consejo, y para terminar este video aquí, no rebote de relación en relación. No empiece a cocinar en esta parte del sartén, sabiendo que esta ya quemó lo que usted estaba cocinando. Tranquilo, de ese tiempo, de ese tiempo usted como hombre, analícese, piénsele bien. Así de sencillo. En el próximo video voy a hablar de tres o cuatro cosas más que son importantes para sobrevivir un divorcio. Muchas gracias por su tiempo. Hablamos pronto.